Y nuestra batalla final en estos días va a ser justo con el Partido Traición Nacional, va a ser con ellos, porque sin ninguna duda ellos representan a ese modelo neoliberal del siglo XX, rebasado totalmente, y nosotros representamos un modelo económico humanista que piense en el pueblo de México y que va a defender al pueblo de México. Nosotros vamos a debatir con la derecha, como lo hemos hecho siempre. Lo hicimos cuando la expropiación petrolera, el reparto agrario y la educación pública. Lo hicimos cuando subieron el IVA. Lo hicimos cuando volvieron las deudas privadas deuda pública con el Fobaproa. Y lo estamos haciendo ahora. Vamos a continuar igual. Se los decimos recio y quedito. Vamos a seguir defendiendo al pueblo de México. Lo hicimos con la ley de ingresos y lo haremos con el presupuesto de ingresos de la Federación.